¡Hola! ¿Qué tal fanáticos? Les tenemos muy buenas noticias. Pues ya falta poco para el estreno de Disney Plus en México y será este martes 17 de noviembre. También se acaban de revelar los precios, así que pon muchísima atención. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Si contratas antes del 17 de noviembre, el precio de la anualidad es de tan solo $1,359, bastante barato, la verdad sí. Y la mensualidad es de $135, también bastante económica, aunque a partir del 17 de noviembre la mensualidad costará $159 y la anualidad va a subir a $1,599. Así que si contratas ahora, te podrás ahorrar un poco más del 15% que si lo contratas después del 17 de noviembre. Además, ofrece descargas ilimitadas hasta en 10 dispositivos y se podrá ver en 4 pantallas al mismo tiempo. Ya pronto podremos disfrutar de todo el contenido de Disney y ver las nuevas series de Star Wars, como es The Mandalorian junto a Baby Yoda en su increíble viaje. Este monito me encantó. Baby Yoda sí es de mis favoritos y necesito tener algún adorno en mi casa de él, definitivamente. También tenemos la nueva serie de Marvel Studios, como sería WandaVision, que ya la estamos esperando con ansias. Pues será algo increíble ver a esta pareja en acción y pues ahora sí poder ver todos sus poderes mutantes. La verdad me encanta mucho Wanda. Y la otra que viene sería Falcon y el Soldado del Invierno, que será una serie de mucha acción donde podremos ver luchar a nuestros héroes con el varón Simo y también no olvidemos a Loki que sigue vivo. No sabemos cómo lo hace, pero Loki sigue haciendo de las suyas y varias más. Bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Si quieres saludos para el próximo video, déjanos aquí abajo tu saludo y dinos también qué te parecieron nuestros precios y si vas a contratar Disney Plus. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, pues tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Adiós. Adiós. Adiós.